¡Winter Sánchez! ¡Ostinante! Y llegan los últimos para uno de nuestros mejores indios, a nivel profesional. Solamente puedo decir que queréis recontemplaros el arte de las manos de este hombre. Vamos a tener esta noche aquí en cabina, que a nivel personal, es un tío de puta madre. ¡En cabina! ¡El único, el indiscutible! ¡Ahora es grande! ¡El único, el indiscutible! ¡Ahora es grande! ¡Ahora es grande! ¡Ahora es grande! ¡Ahora es grande!